Mantente en contacto con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales, arroba conelconsumidor, en Instagram, Facebook y Twitter. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Hoy vamos a disfrutar de esta preparación facilísima. La verdad es una salsa estilo más o menos mexicana, aunque no pica nada, pero es como un pico de gallo de mango y piña. Vamos a hacer un pescado a la plancha, el pescado de su preferencia. Yo traje un mero baza porque a Pablo le encanta que yo trabaje ese pescado aquí. A mí generalmente me gusta más trabajar el dorado, el chillo, pero hoy vamos a trabajar ese pescado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero tengo estos dos filetes de pescado aquí y lo vas a sazonar con sal y pimienta y lo vamos a poner en un sartén con un poquito de aceite. Ahí está. Alejandro, lo que tú haces es eso. Miren esta foto que yo, esto que me mandaron unos amigos en Twitter. Miren esta foto. ¿Qué hay de raro en esa foto? A ver, ¿qué ustedes ven extraño? Vamos a regalarle algo al que me diga qué ven extraño en esa foto. ¿Cuál es el fallo en esa foto? ¿Cuál es el fallo? Hay un tema, hay un tema ahí, ¿eh? ¿Cuál será? ¿Cuál? El casco en la parrilla del motor. Ah, el casco en la parrilla del motor. Muy bien, señores. 200 pesos se ganaron. Ya Carlos lo cobró. Señores, miren ese bárbaro, ¿eh? Cómo es, y eso pasa a diario. El casco lo tenía atrás, era atrás para cuidar el asiento trasero del motor. Ay, señor. Bueno. Valor, seguimos. Ok, miren aquí que tengo ya los dos pescados, le voy a poner un poquito, los dos fileticos de pescado. ¿El ojo es pescado? Dos filetitos de pescado, le voy a poner sal y pimienta. ¿Qué es lo que tú tienes ahí? Dos pescados. Ah, dos pescados, ya entendí, el ojo es pescado. ¿Vaya que todavía a la gente le sale el ojo es pescado? Sí, en este gobierno salen el ojo es pescado. Como dice el doctor Mañón. Y lo va a ir naciendo. ¿Y lo nacido ciego? No, eso es nacido ciego, sí. Yo tengo mucho, no, una gente con un orzuelo. Con un orzuelo. O golondrino. O con un golondrino. Eso como que ya no le da a la gente. ¿Le da golondrino? El que le da golondrino anda de qué privado, así. ¿Cómo estamos? ¿Fuiste al gimnasio? No, golondrino que tengo ahí. Ven aquí. Dime, dale. Lo voy a poner en el sartén del lado que sazoné primero y con el lado no sazonado para arriba. ¿Para qué? Para sazonarlo ahora por arriba, el otro lado. No vamos a voltear ese pescado hasta un ratito. Si lo volteamos antes de tiempo se puede romper, ¿eh? Recuerden que este pescado es muy frágil. Tiene mucha agua. En lo que eso está, vamos a comenzar con la salsa. Voy a limpiar mi cuchillo. Voy a voltear mi tabla porque trabajé pescado. Y voy a trabajar vegetales ahora. Vamos a voltear esta tablita por aquí. Y vamos a comenzar a hacer la salsa. A picar cebolla. Una cebollita, Pablo. ¿Tú sabes a alguien que tiene mucho que no llama? ¿Quién? Doña Clara. Doña Clara, sí. Después consiguió de mí lo que quería. Doña Clara, llame. Póngame el teléfono ahí para que me llame, doña Clara. Fuiste usado. Hablar con ella. Me siento sucio. La voy a llamar, que me llame ahora. Doña Clara, llámeme. Va a saber de usted. Hasta mi esposa pregunta ya por doña Clara. Sí, no, y me preguntan a mí por doña Clara. Alguna gente me va a preguntar. Doña Clara y yo. Muy bien. Doña Clara, llámeme, ¿oyó? Bueno. Alejandro, entonces esto se usa para usar cualquier pescado. Pescado, sí. Pescado, sí. Preferiblemente de carne blanca, como este. Porque hay pescado de otro color en la carne. Claro que sí. Los pescados de profundidad. Tenemos una llamada. Buenos días. No, es doña Clara. Es Francisca, la de Punta Villamella. Francisca, ¿cómo está usted? Muy bien. Qué bueno. Le estoy quitando el turno a doña Clara. No, no, no. Usted lo está quitando. Usted está en su turno. Ah, bueno. Cuéntenos. Pues nada, viendo esa receta, no envenena eso. No, porque para acá nos comemos el pescado. Bueno, frito, con coco, pero el postre no lo comemos más luego. Vamos a cambiar el nombre de la sesión. Con el consumidor venenoso. No, no, no. Para nada. Para nada. La pizca y el mango no lo comemos más tarde. Usted va a ver. Usted va a ver. No, no, no. Sí, es verdad. No hay que preguntar. Sí. Tengo un tomate aquí. Le estoy quitando las semillas. Un tomate de ugalú. Un tomate de ugalú. Y lo voy a cortar ahora. Voy a hacer, lo voy a cortar en tiras. Y de tiritas voy a hacer unos cubitos. O el corte llamado, profesionalmente, se llama con casé. ¿Con qué? Con casé. Con casé. Ya eso no existe. Ahora es CD. Ok. Está mejor. Está mejor que el tuyo. Está mejor que el tuyo. Está mejor que el tuyo. Con casé, no. Con CD. Está mejor que el tuyo. Está más adelantado. Ella tampoco se usa. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿dónde nos habla? Desde Cancino adentro. ¿Cómo fue la cosa? Dime de nuevo. Desde Cancino adentro. Desde Cancino adentro, bendito, nene. Muy bien. Oye, cuéntame. ¿Te gusta el programa? Sí. Qué bueno. ¿Qué es lo que más te gusta? Amanecieron del chiste. ¿Eh? Amanecieron de buen humor haciendo el chiste. Ah, que así sabes. Sí, claro. Tú sabes que hay que estar así contento. El programa se ha divertido. Quería, eh. Quiero hacer una pregunta. Dime la pregunta, nena. Dime. ¿Cuál sería el pecado preferible para darle a los... ¿El pecado preferido para darle a los nenes? A los nenes. Gracias por tu llamada. Desde Cancino. Eh, qué bien. Oye, ¿cuál es la mejor receta, la mejor pecado para los nenes? Los pescados siempre son buenos. Mientras más frescos, mejores, ¿eh? Eh, si usted puede comprar pescados frescos, ya sea chillo, ya sea el dorado que se encuentra mucho en nuestras costas, el mismo colorado. Lo que uno puede consumir es el pez loro, Pablo, porque ese pez es que limpia los arrecifes de corales y lo estamos acabando. Está en veda permanente. Hay uno que si se pueden comer, que es el pez león. El pez león, sí. Pero hay que tener cuidado. Sí. Bueno, cuando lo compren en el supermercado, ya está cortado. Ya está limpio. Ya está limpio. Sí. Pero el pez león es peligroso. Sí, no, no se rían, que no es chinchiste. El pez león es un pez que no es endémico de aquí, pero ha venido, no tiene... Acabando con todo. No tiene enemigos naturales, ¿verdad? No hay nadie que se lo coma, de la naturaleza. Entonces, ha venido a exterminar los peces nuestros, y entonces lo que se está promoviendo es que se coma. Sí, que se coma el pez león. El ministerio del medio ambiente. Increíblemente, se está comiendo mucho porque ahora está difícil hasta que aparezca. ¿Tenemos una llamada? Vamos a ver dónde es esta. ¿Buenas? Buenos días. Hola, ¿de dónde nos habla? Sí, de Villamella. De Villamella. Bienvenida, adelante. Sí, la señora que llamó ahorita dice que si el pecado es toxica es porque de antes le decían a uno que no podía comer pecado con mango ni... Ni pina. Ah, yo no sabía eso. Antes había una... Un mito, ¿no?, de que no se podía comer. Exacto. Ok, no, eso no lo conocía, eso, pero se puede comer. Se puede comer, es buenísimo. Sí, sí. Yo me lo como con todo, pero antes le decían así, yo digo, pero nunca me ha hecho nada. Es verdad. O sea, hay muchas personas que tienen ese mito todavía. Sí. Y aparte de eso, yo me he querido comunicar con el doctor Mañón. Ajá. El respeto, un sonido en el oído que no se le quita a una persona, ¿qué debe de hacer con eso? Yo he oído todo médico y... Tiene un sonido en el oído que no se le quita. Ajá. Voy a... El lunes le prometo preguntarle al doctor Mañón. Está acá, pues lo voy a mirar para... Le mire el programa y el lunes le prometo. Recuérdame, muchachos, eso. Gánese los 200. Ok. Vámonos a una pausa, señores. Regresamos ahora con mucho más contenido. Esta receta del día de hoy que está oliendo riquísima ya. No se vayan. Mantente en contacto con nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba con el consumidor, en Instagram, Facebook y Twitter.